Hola, hoy es jueves 13 de agosto del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del euro frente al yen. El euro frente al yen intenta romper por encima del 1.2600, acelera su impulso alcista desde la zona del 1.2444, que es donde se encuentra la media modelo exponencial de 55 meses. De continuar subiendo, vemos sobre el gráfico semanal que su próximo nivel de resistencia podría ser el 1.2700, pero su resistencia más relevante se encuentra alrededor del 1.2800. También vemos que el euro frente al yen rompe por encima de la media modelo exponencial de 200 semanas, la cual se encuentra alrededor de esa misma zona donde está la media modelo exponencial de 55 meses. Subiendo al gráfico mensual, vemos que el precio podría llegar al 1.2800, donde se encuentra la media modelo exponencial de 200 meses y también vemos cómo rompe por encima de la media modelo exponencial de 55 meses. Esto también nos indica que de llegar a retroceder hacia abajo, esta misma media modelo exponencial de 55 meses en el 1.2444 podría actuar como soporte junto con la media modelo exponencial de 200 semanas. Sobre el gráfico mensual también vemos el fuerte impulso alcista que está teniendo el euro frente al yen durante los últimos meses. El mes pasado completó tres meses consecutivos al alza. Cuando confirma esta ruptura por encima de la media modelo exponencial de 55 meses, vemos que el impulso alcista se acelera aún más y de cerrar este mes al alza completaría cuatro meses consecutivos subiendo. Esto también lo deja sobre extendido hacia arriba y vulnerable a una posible corrección bajista, especialmente si llega a visitar esta zona del 1.2800, donde está la media modelo exponencial de 200 meses.